Reporte Agrícola Quincenal La siembra de los cereales invernales está prácticamente finalizada, restando sembrar los últimos lotes del ciclo corto. La superficie de trigo para la campaña 24-25 presenta un aumento del 7%, resultando en 1,58 millones de hectáreas, recuperando la caída del ciclo anterior. El área de cebada para el ciclo 24-25, con 838.000 hectáreas, aumenta un 4% por la posibilidad de realizar un cultivo de segunda. El 35% del área de maíz se encuentra en madurez y el restante 65% fue cosechado, siendo la mayoría lotes de siembra temprana. Se estima un rendimiento promedio de 6.200 kilogramos por hectárea, 14% más que la campaña anterior. Se contabilizó un promedio de solo 1 milímetro al 17 de julio en el área de la red de estaciones meteorológicas. Al 26 de julio se pronostican escasas precipitaciones de hasta 10 milímetros en el centro bonaerense. Se proyecta una alta probabilidad de heladas en toda la región. Bolsa de cereales de Bahía Blanca